Debo preguntar antes, tengo que preguntar personalmente, porque antes había debate. Yo, en mi opinión, no debería haber debate en esto, pero... Eutanasia, a favor. No, no, eso lo tengo muy claro, pero a la hora de mear, tú me estás meando en una discoteca, estás meando en un restaurante. Sí. No en tu casa, en un restaurante. Te sacas lo que es el pene o pene y huevos. Tío, es que ¿sabes lo que pensé que me ibas a decir? Una cosa loquísima que es, como me hubieras dicho tan despacio, tú te sacas la polla o te sacas solamente el glande. Y me pareció loquísimo, solo asomar en glande y mear así. Pero, polla solo. ¿Sí? Sí. Tú qué huevos tienes como para sacarlo como si fueras un torero ahí en glande. Con los pantalones que llevas así apretadillos, solo huevos. No podría mear solo, solo polla. Solo polla, sí. ¿Seguro? Sí, sí. Piensa en el momento bien. ¿Tú dices bajar bragueta y quitar botón, bajar bragueta? No. Claro, pero con esos pantalones… Con Chanda es verdad que a veces dices, vamos a salir todos a jugar. Pero solamente con… Yo al revés. Yo con Chanda porque no me aprieta. Pero a mí si me apretan los huevos, no puedo mear. Pues yo al revés. Yo no entiendo esto como una ventana. Ah, pero tú estás hablando de bragueta. Sí. No, yo estoy hablando de… Bajar botón. Te quita de botón. De bajarte todo. Ah, tú siempre y también te bajas bragueta y hasta. Un momento, ¿me haces así vosotros? Yo ahora mismo con este pantalón sacaría solo… Nunca me haces así. Con traje, con traje a veces, pero nunca me haces mi vida. Bragueta es un poco rollo pasillo de la muerte, porque roza y tal… Claro, es que vosotros no lleváis bragueta. Somos jóvenes, pero tenemos polla igual. Bueno, pero lleváis un pantalón que es verdad que no os favorece la ventana. No, el mío sí. Tiene un braguetón grande. Es verdad. Bueno, tú puedes… Joder, esa bragueta puede sacarte la polla, los huevos, una biblia. Puedes sacarte lo que quieras, claro. Pero no lo sacaría, ¿eh? No, no, no. Yo hago… ¿Sois tímidos? No, Generación Z es ex included. Ya, ya, ya. Claro, son cosas generacionales. Sí. Es que el peganismo está pegando fuerte. Si no aprieta bastante. Claro. Sería jodido. Unir. Si no y no le explicas. Ya. Es queinizi... Y ya, ya.